Amor, amor Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora baby ¿Por qué no te decides a entregarme tu corazoncito y voy a cuidarte? Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo Yo no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!